Fútbol Femenino para Todos Deportivo Municipal. Y con esto vamos a comenzar. Hay una frase célebre, Alison, que tú citas en un momento, el año pasado, que es, por mi mejoría, mi casa dejaría. Nos impactó muchísimo a los que hacemos de prensa cuando vimos esa frase en tu Facebook. Y pues queremos comenzar, que nos cuentes, ¿cuán difícil fue dejar el equipo íntimo? Bueno, en realidad, como saben, yo he estado como unos cuatro años en Alianza Lima. Se podría decir que, como dice en el post, ¿no? Que subí esa frase, se convirtió prácticamente en mi casa. Sí, fue súper, súper difícil. En realidad, me chocó bastante dejarlo, ¿no? Estaban mis amigas, estaba mi equipo, en realidad. Y, bueno, la gente que conocía literalmente era como una segunda casa. Y sí, sí fue súper difícil tenis. No fue nada fácil para mí tomar esa decisión. Y, bueno, todo por la mejora, ¿no? Claro. Nosotros sabíamos que había una mejora, pero hubo en un momento algo que tú sentiste que dijiste hasta acá, ya no más. Solamente por mejoría, por poder quizás tener una mejor posición, más minutos. Cuéntame. A ver, bueno, en realidad, el motivo netamente de mi vida de Alianza no es porque, no sé, no me sentía cómoda, quizás, no sé. En realidad, fue tanto cariño que le tuve a esa institución que en realidad mataba por su camiseta, ¿no? Yo llego a tomar esa decisión en contra incluso de, en contra de mi voluntad, ¿no? O sea, en realidad fue algo muy difícil para mí, este, tomar esa decisión porque era más que por cualquier otra cosa, era por una decisión de, yo estaba en la U18 y de la U18 sí estaré mayores. Entonces, había un comando técnico, en realidad, bueno, decir su nombre porque ahorita, gracias, gracias a Dios, ya no está en la institución y todo por respeto, bueno, yo, yo tuve que guardar mi silencio, guardar, guardarme un tiempo en realidad y, este, bueno, yo tuve que salir de ahí gracias porque en realidad se encontraba Isamir Mendoza y en realidad, este, era como tuvimos un choque muy fuerte y honestamente yo no pensaba regresar a un lugar en el que en realidad no sentía que valorara mi trabajo, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar la manera, uno aprende en la práctica, o sea, uno se hace bueno en la práctica y tú sabes mucho eso, ¿no? O sea, en realidad una jugadora se hace muy buena con toda la experiencia gracias a que juega en el campo, se equivoca y uno tiene que aprender a equivocarse, ¿no? Entonces, si es que yo no tenía y esa persona no me daba la posibilidad de poder mostrarme, poder equivocarme, en realidad yo nunca iba a mejorar y iban a pasar los años y iban a pasar los años y yo iba a seguir ahí sentada esperando mi turno y en realidad no se trataba de eso, ¿no? Era aprovechar esa edad que tengo, esa poquita ventaja que tengo para poder, no sé, este, sacar el jugo y poder perder y ganar años y quizás en mis 28 años, 29 años estar fuera del país, ¿no? O sea, yo quería todo por mi mejora, o sea, mejorar, aprovechar ese momento y tratar de mejorar lo más rápido que pueda. En realidad lo que me cuentas me impacta bastante y bueno, sí, sabemos que estábamos en un campeonato en la Liga Femenina Plus Petrol en ese momento del 2022 que era, si bien Alianza Lima tuvo una gran ventaja por su preparación, por los trabajos que está haciendo, pues también fue impactante, ¿no? Lo que me cuentas, sí. Sí, no, imagínate si tú tan solo ahorita, bueno, que recién ahorita les estoy contando esto, este, en realidad ha pasado mucho tiempo, tuve que esperar mucho tiempo en realidad para poder, digamos, tranquilizarme, esperar que pasen las cosas y bueno, gracias al cielo, gracias a Dios, este, se pudo tomar una buena decisión y bueno, esta persona ya no pertenece a este club, ¿no? Y es por la mejora del club en realidad, sobre todo y bueno, fue, fue súper difícil, no te lo voy a negar, si me preguntas, fue una de las decisiones más difíciles que tuve en mi vida, creo. Pero gracias a esa decisión, siempre hay dos lados. Sí. Gracias a esa decisión, pues, yo recuerdo mucho el año pasado que dijiste que te ibas de alianza y venía otro reto, otro reto que nadie lo esperó, o sea, yo recuerdo que cuando te vi en cancha, me quedé así porque yo justo hablaba con el presidente del equipo del Club Deportivo Cultural Lima y me decía, ¿alí sus hoteles en mi equipo? Y yo como que me sorprendió, porque tú nunca habías jugado Copa Perú. No, no, la verdad es que, bueno, fue algo, digamos que, bueno, para sufrir, o sea, tocó sufrir un tiempo para después disfrutar, ¿no? En realidad, no pensaba ni yo misma jugar Copa Perú porque, bueno, la liga ya había, que digamos, ya había, se podía decir, prácticamente ya había acabado, ¿no? Y se estaba viendo el tema del campeón, el que iba a ir a representar en la Copa Libertadores. Entonces, liga femenina ya no había. Entonces, en realidad, yo para no perder ese rodaje y, sobre todo, iniciar y arrancar de la mejor manera el siguiente año, que lo que yo planeaba era jugar liga uno el siguiente año. Entonces, lo que yo necesitaba era agarrar un poco de ruedo, o sea, jugar y ver lo que en realidad es el fútbol verdadero, ¿no? No es distinto jugar un campeonato sub-18 de tu categoría con chicas de tu edad a jugar con señoras. Yo veía señoras con sus hijos, veía señoras que le estaba con su perro y después dejaba el perro y se metía. Una señora que le estaba dando de lactar a su hijo, le terminó de dejar de lactar, lo dejó ahí y se metió a jugar al campo. O sea, fue una loca experiencia y en realidad fue el fútbol neto, neto que pude ver, ¿no? En realidad vi tantas cosas y en realidad puedes ver cómo las mujeres amaban tanto al fútbol, que daban todo. O sea, con tal de que no les paguen ni un sol, ellas estaban ahí dentro, felices. Este tema se pasa mucho en Copa Perú y también es una realidad de lo que es la liga femenina, ¿no? Sí. Recordemos que una de las madres, coraje, como le podemos llamar así, que participa en la liga femenina Plus Petrol, es Janet Duaiga, del equipo Ayacucho FC, que en un momento también hemos visto que ha venido con su hijito y todo. Entonces, en realidad, como el fútbol femenino aún en Perú es amateur, vemos todo ese trabajo, ¿no? Pero también hay equipos que sí cuidan de sus futbolistas, que siendo mamás las cuidan, las protegen y les dan ese acompañamiento que en realidad se necesita. Nunca me voy a olvidar ver la final, ver la final de lo que vendría a ser la Copa Perú. Llegamos hasta la final. Sí, fue muy lindo, la verdad. Yo tenía de meta llegar con Cultural y ganar, o sea, ganar esa final, ¿no? En realidad yo en Cultural tenía que adecuarme a lo que necesitaba el equipo. Yo soy lateral derecho, neto. En realidad me encanta jugar esa posición, ¿no? Me encanta ir, atacar, me encanta defender, o sea, ambiguamente, ¿no? Entonces yo llego a Cultural y Cultural me pone de extremo. Y a mí no me gusta jugar de extremo porque siento, no sé, siento que el extremo a veces se va solamente a atacar y no regresa a defender. Entonces yo estoy acostumbrada a irme y a regresar, o sea, siempre defensivamente y ofensivamente, ¿no? Entonces, después de eso hubo un partido que me pusieron de extremo, que casi meto gol, pero no se dio. Después me pusieron de back central. Yo todavía estuviste jugando en más de tres posiciones y junto con Belén. Sí, ahora sí. Cuando yo te veía a ti, a Belén en la defensa, yo decía, ya, bien, acá, van a poder pasar a la siguiente etapa. Pero cuando te veía en tu otra posición, la que más te gusta, veía que no te desarrollabas de la manera que quisieras porque no había la contención que debía, no había la manera en cómo trabajar, pero es que era un equipo también que se formó. No, no, la verdad, yo sufrí, se podría decir que sufrí un poco, ¿no? En esa final, te cuento un poco, al mí el profe me pone de back central en el partido y, bueno, yo hablé con él, tuve conversaciones con él y le dije, ¿no? Mire, profe, si es que este partido era, se podría decir, hay que ser honesto, ¿no? Es como que un equipo de acá de Perú se enfrente contra un Barça de España. O sea, hay que ser realista, ¿no? Entonces, en esos tiempos yo había visto jugar a colmillos, entonces yo ya había dado cuenta de que quizás era un poquito más fuerte de nosotros. Estaba más compactado. Exactamente. Bueno, ganaron ellos, ¿no? Sí. Pero algo que nunca me voy a olvidar, nunca lo tengo acá y posiblemente lo veamos en imágenes gracias a la producción que son lo mejor de verdad. Amamos nuestra producción porque hay unas imágenes muy chéveres, las cuales, a ti con todo tu equipo, de lo que vendría a ser la Sub-18, se fueron hasta el Estadio Municipal Solís, que queda en Chocica, o sea, señores, con sus pancartas para decirle, Capi, vamos a mi Capisote, así una lengua. O sea, yo me acuerdo a Sashenka y ver a las chicas yéndote a ver, porque decir que has tenido una mala alianza o no has tenido química con las chicas sería mentira. No, la verdad no. Yo siempre he tratado de hacer las cosas distintas, ¿no? Siempre he tratado de, a mi corta edad, siempre dar el ejemplo, siempre ser una jugadora recta en lo que hago, supuestamente 100% profesional. Yo me considero así. A las chicas que yo veía trataba de adelantarlas, las acompañaba, las apoyaba, las escuchaba. Entonces, siempre era eso, ¿no? Nunca de mi parte habrán escuchado una llamada de tensión o una quejada, o sea, en realidad puedo haber dicho, no sé, discúlpame la palabra, ¿no? O sea, una desahuevada, pero en realidad es para bien, ¿no? Discúlpame, pero en realidad era eso, era necesario decirlo. O sea, en realidad era ese despertar, pero nunca iba a la mala. O sea, siempre era constructivamente. Entonces, era eso con esas chicas, ¿no? Y bueno, fueron Sashenka, Yui, Yesenia y Amilé, fueron como seis chicas. Y la verdad, bueno, saben que Sashenka es mi mejor amiga. Bueno, ella fue una de ellas que estaba con la pancarta. El partido para mí fue, en realidad fue para mí muy difícil porque yo estaba con toda la desesperación, con toda la frustración de jugar de back central. Y hubo un momento en el que me fui hasta el fondo. O sea, llevé la pelota y me metí hasta el fondo. O sea, en realidad yo estaba renegando porque sentía que podía dar más en ese partido, pero en otra posición. O sea, sentía como que me tenían con freno de mano y no me dejaban como que avanzar, ¿no? Pero era para cubrir al equipo. En realidad fue un sacrificio y fue doloroso. En realidad nos metieron cinco goles. ¿Y qué más quiere decir? Yo no, ¿qué te puedo decir? Ese día yo estaba cubriendo la final y en el segundo tiempo, cuando veo que los goles siguen incrementando, yo estaba así como que al final voy a hablar con Alison porque, o sea, creo que algo que me caracteriza mucho a mí, no solamente como periodista, sino como ser humano, es que siempre me voy con el equipo que nunca, que mejor dicho, que pierde, pero para alentar, ¿no? Y siempre les saco casi las declaraciones a ellos, pero es el punto más positivo porque es muy difícil perder. Es muy, muy difícil perder porque la futbolista se va a pique. Sí. Y eso es algo que hemos hablado en muchas entrevistas contigo, que es acerca de tener el adecuado acompañamiento de un profesional que se dedique a la psicología deportiva. Sí. Porque si no, muchos futbolistas se caen. Yo decía, me da un poco de pavor, te conozco y sé que eres muy fuerte acá, pero decía, con todo ese movimiento de stop, dale, dale, porque de alianza al otro partido, yo decía, vamos a hablar con Alison. Pero cuando vi que tus amigas te dieron este soporte. Uy, no te imaginas. O sea, yo salí destruida del partido. O sea, salí triste, llorando. Sí. En el partido estaba llorando también. Incluso, o sea, en realidad no tuve mucho tiempo con ellas, pero en realidad algo que me caracteriza a mí es que la camiseta que llevé puesta, te lo juro que la juego con el corazón. O sea, mato por esa camiseta. O sea, algo que me caracteriza bastante es eso, ¿no? Mato por la camiseta que llevé puesta. Entonces, yo estaba llorando como si hubiera sido hincha del cultural. Hubiera estado con cultural como ocho años. Y esa, hubiera estado con ellas desde el inicio. Y en realidad yo estaba sufriendo y acabó el partido. La habíamos perdido. Y yo no las había visto a ellas mientras que yo jugaba, ¿no? Entonces, yo cuando nos entregan las medallas y todo eso, comienzo a ver arriba y las veo a ellas. Y yo, honestamente, fue un apoyo muy fuerte para mí. O sea, en realidad, era como que estaba triste, pero después vi que, o sea, es como que pierdes una batalla, pero luego ves al otro lado que en realidad nunca la perdiste. O sea, yo miré arriba y las vi a ellas y dije, o sea, algo hice bien, ¿no? Ellas fueron tu mayor recompensa. Sí, la verdad fue increíble tenerlas. Mire, pero ya viendo ese pasaje, ese momento, nosotros tenemos, sí, nuestro modo diablo por momentos. Y es que llegas a un equipo en la cual se ha tenido que armar este año otra vez. Sí. Aunque lleva dos años jugando en la Liga Femenina Plus Petrol, que es el Deportivo Municipal. Y pues se decía por el mes de noviembre, diciembre, que había negociaciones que Alison Sotelo estaría en el cuerpo de I. Sí, la verdad. ¿Y qué fue comenzar? Te cuéntanos. Mira, te cuento. A ver, habíamos perdido la final y yo me había ido al campeonato FEDU como universidad de la UPC. Y justo ahí, exacto, justo ahí ya había ganado Colmillo y Colmillo estaba feliz, estaba reventando su... Yo estaba molesta con Colmillo, te lo juro. Yo lo miraba y tenía cólera, te lo juro. Pero es por tema de la calentura del partido, ¿no? Y luego al día siguiente, si no me equivoco, recibo una llamada a mi celular. Contesto y me dicen, hola, ¿qué tal? Quiero hablar contigo. Y yo siempre la típica, ¿no? Bueno, te voy a pasar con mis papás para que puedas hablar con ellos. Y hablaron con ellos y bueno, fueron los de Colmillo que me pidieron que reforzara su equipo. Entonces, fue como que yo me quedé y yo voy a seguir jugando. Entonces, sin querer queriendo, yo iba a jugar para Colmillo y ya se había gestionado todo eso. Y después de eso, ocurrió lo de FEDU y lo que hace la UPC es a todos sus deportistas calificados nos internan mientras dura el campeonato en un hotel de Miraflores. Entonces, nos estábamos internando y yo no podía salir del hotel. O sea, yo no podía salir del hotel. Y ahí, mientras que yo jugaba, los patas de comida me dijeron, a esperar que te eliminen con la UPC para que puedas venir a jugar con nosotros. Entonces, yo jugaba y a la par veía las transmisiones en los partidos de ellos y pasaban y pasaban y pasaban. Y yo estaba feliz porque decía, ya nos falta poquito para llegar a Liga 1 y imagínate con colmillos y iba a ser, o sea, el sueño todavía estaba intacto. Entonces, bueno, perdemos, al quinto día nos eliminan, ni siquiera pasamos la fase de grupos y yo estaba triste porque quería lograr algo con la UPC también, pero a la vez tenía en la cabeza que estaba colmillos también en el pendiente. Entonces, al día siguiente, justo al día siguiente, ponte un ejemplo, el viernes nos eliminaron y el viernes nos regresamos a nuestras casas y el sábado jugaba colmillos, el partido decisivo que digamos, ¿no? Yo creo que si hubieras entrado en ese partido que yo llegué y justo me acuerdo que estaban todavía empates y yo le decía, necesito un gol, solo un gol más, vamos, ¿no? O sea, en el buen sentido porque me tocó hacer convivencia con colmillos y me emocioné, ¿no? Yo tengo mucho cariño y justo jugaba con Sporting Victoria. Sí, me acuerdo de ese partido. Un equipo bastante fuerte, o sea, de verdad, estaban para darle los dos. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Yo de verdad, me hubiera encantado que colmillos llegara a la liga femenina, pero no se pudo, ¿no? A veces las cosas en el partido crees que va a ganar uno y en realidad termina ganando el otro. Yo también creía que ese equipo iba a ganar. El profe, bueno, me dijo, me dijo, claro que, bueno, Alison, tienes que venir aquí pero para hacer acto de presencia porque tú estás en el equipo. Entonces, cuando estás en el equipo es como que me dijeron después la que entrena, o sea, si tú quieres jugar tienes que venir a entrenar. Entonces, como yo no había ido a entrenar, me dejaron en claro, no, no te aseguro nada que vayas a entrar a jugar, pero si ocurre algo, no sé, que no se esperaba, está esa posibilidad que ingreses. Pero yo igual en la banca estaba molesta, pues, buscando la manera de querer entrar. O sea, eso uno quiere siempre aportar al equipo, ¿no? O sea, yo sentía que también podía ayudar al equipo pero bueno, no se pudo, ni siquiera entré, perdieron de penales. Pero ahora tienes esa oportunidad con Municipal. ¿Cuándo es que te llaman para Municipal? Justamente fue eso. Terminamos todo eso y, bueno, te eliminaron a Colmillos. Ese día. Entonces, yo ya llegué a mi casa y me comencé a ver las caras con mi papá y mi mamá. ¿Cómo fue eso? Porque yo estaba en la, o sea, salí de mi cuarto y comencé a ver a mi papá y comencé a ver a mi mamá. Y mi mamá me miró y me dice, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué toca? Y yo estaba asustada porque pensaba que mis papás o sea, mis papás saben que soy, o sea, la edad que tengo y las cosas que me han pasado han venido muy rápidas. Entonces, ese proceso a veces rompe, rompe muchas cosas. Entonces, yo pensé que ellos me iban a decir que sigan jugando Copa Perú. Y yo dije, pucha, ahora voy a tener que poner fuerte porque le voy a decir que yo quiero jugar Líos unos cintos años. Entonces, me llama justo el señor de Colmillos otra vez. Entonces, me llaman y yo lo veo a mi papá y mi mamá y le digo, mi papá me dice, contesta. Y yo, contesto y simplemente no sé qué decir, pues. Claro. Entonces, contesto el celular y el chico me dice, bueno, ¿qué van a jugar la Liga 2? Alex. Ajá. ¿Qué van a jugar la Liga 2? ¿Qué querían contar conmigo? Entonces, yo lo escuché y le dije, mira, estoy ahorita en la universidad y déjame ver cómo están mis horarios y te vuelvo a llamar. Ya está bien. ¿En cuánto tiempo? En dos horas. Ya, en dos horas. Entonces, yo pongo esa excusa, en realidad, fue una excusa, para pensar bien las cosas y conversar con mis papás. Sí, claro. Está bien. Porque nosotros, yo juego, yo tomo la decisión y todo eso, porque en realidad de ellos, hay que resaltar, yo tengo todo lo que tengo gracias a la familia, en realidad, que tengo. Mi hermana, mi hermano, mi papá y mi mamá somos como una mano. Golpeamos juntos con la misma fuerza. Somos muy unidos y todo lo que yo hago, lo hago con ellos, ¿no? Entonces, le dije eso al chico y me senté en la frente de mi papá y le dije, ¿qué vamos a hacer? Mi papá me dijo, mi papá me dijo, ¿pero por qué no le dices que no? Y yo lo escuché y dije, ay, gracias Diosito. Yo le dije, pucha, menos mal. No, Alison, no sé qué hago a si juegues en Sport Chapita, pero tú tienes que jugar el siguiente año en Liga 1. Claro. Te equivocarás, pero tienes que aprenderme, hijo. Entonces, yo escuché eso y dije, ya está bien. Pues yo sentí el respaldo de ellos y fue siempre, para mí, es mi apoyo. Mi papá es psicólogo deportivo. Es un dato curioso. Es mi psicólogo deportivo. Por favor, descuentos, descuentos para el fútbol, veniendo para todo. Entonces, él es el que se encarga en realidad de aconsejarme. A veces yo siento que te confundes, piensas que estás hablando con tu papá, pero en realidad se está hablando con un profesional. Él me habla y me dice, no te equivoques, tú ahorita estás hablando conmigo. Cuéntame. Y bueno, en realidad, hablo mucho con él. Todas las decisiones que tomo a veces son con los dos. O sea, en realidad, ellos me dieron el apoyo para irme a Alianza y me dijeron, ya hay que hacerlo, pues. Te acompañamos, te llevamos, nosotros te damos el apoyo, pero tú tienes que ponerle sí. Es la única conexión. Entonces, yo estaba feliz. Entonces, después de que llamé y le dije al señor que ya no, me volví a ver las caras con mi papá. Y le dije, ahora qué equipo. Y mi papá me dijo, a esperar nomás. Todavía el año no acaba, que termine tranquilo y hay que ver el siguiente año cómo vamos. Hubieron propuestas, sí hubieron propuestas. ¿Qué equipo? Bueno, la verdad, si no me equivoco, era ir a Alquillas a probarme, a uno de ellos. Llamamos y me dijeron que sí, normal, con Manucci también, ir hasta allá, pero el tema era irse hasta Trujillo. Entonces, era en realidad prácticamente imposible. Y Melgar, que estábamos viendo también eso. Y bueno, después de eso, estoy ahí, tú sabes que todo lo manejo con mis redes sociales. Siempre intento responder mensajes a las personas que me escriben. y en una de esas me llegó un mensaje de un chico que se llama Alonso. Que yo entro al perfil porque me salen solicitudes. Entonces, yo entro y veo que me envía un mensaje y me dice, hola, Alison, ¿qué tal? Quiero conversar contigo a ver si te podrías dar un tiempo para poder conversar para que puedas pertenecer al plantel del siguiente año. Y fue algo caído del cielo. Digamos que fue como un angelito, Alonso. Como una nube que llegó y yo escuché y lo primero que hice fue escribirle a mi amiga Camila. Camila estaba el año pasado como municipal. Entonces, le escribí, le envié foto de su perfil, le envié foto del chat, Estuvo bien, estuvo muy bien. Tú sabes que en redes sociales a veces no se puede confiar. Cualquier persona te puede escribir. Entonces, uno no puede ser, tienes que ser muy precavido. Entonces, le envié las fotos de Alonso. Le hicimos un plan FBI. Entonces, Camila me dijo, no, no, si es, él estaba en la U pero también está ahorita en municipal, me dijo. Entonces, cuando ella me dijo, eso yo, si es real. Entonces, dije, ya, es él. Entonces, le contesté y bueno, le pasé mi número y tú sabes que todo lo loco mi papá. Entonces, ya mis papás ahí se cargaron de negociar, fuimos ahí a hablar con él, escuchamos su propuesta, se notó una persona muy transparente y en realidad lo que yo busco es eso, unas personas muy transparentes. Entonces, este, fue eso. Yo vi a él una persona súper segura, súper recta en lo que quería hacer, objetivos claros y bueno, acepté y ahorita ya está todo lindo con municipal. ¿Fecha aceptada cuando tú das el SIA municipal? El SIA municipal habrá sido, si no me equivoco, en diciembre, antes de navidad, si no me equivoco, antes de navidad. Fue un buen regalo para cerrar el año. Sí, fue muy lindo, ya el sueño de querer jugar Liga 1 se había cumplido, solo quedaba en mis manos hacerlo realidad al jugar de titular y pasar todas esas lindas experiencias. Regresamos para que nos sigan contando a Adison Sotelo acerca de su experiencia con el fútbol femenino y recuerden que los mejores lugares para poder descansar, hacer tus reuniones, tomar el desayuno riquísimo y traer a tus personas especiales es en el Ibis Style de San Isidro. Y volvemos a su programa favorito de fútbol femenino para todos. En este bloque es Todos Volvemos a Nuestro Lugar Feliz. Alison, volviste a tu lugar feliz que es la Liga Femenina Plus Petrol. Nos contabas que cerraste contrato con Deportivo Municipal en diciembre y pues, ahora cuéntanos, ¿cómo es estar en el equipo Edil? La verdad, a ver, en realidad el equipo en realidad me encanta bastante. Me encanta la unión, me encantan las chicas que lo conforman, ese camerino es tan, o sea, en realidad parecemos una familia sin conocernos desde el primer día, te lo podría asegurar. Las chicas súper buena onda intentando siempre apoyarnos entre nosotras, ahí no hay diferencias, o sea, todas somos iguales y es lo que más me encanta de ese equipo, ¿no? Siempre lo recalco, podemos perder, podemos empatar, hasta podemos ganar, pero la unión entre nosotras sigue igual, o sea, nunca varía, nunca cambia. Nosotros, acá tenemos una duda, te hemos visto sufrir en las posiciones que te ponen porque no es la tuya. No, sí, la verdad, bueno, lo vuelvo a decir, no, yo juego lateral derecho, bueno, y ahorita el profe está que me pone de extremo derecho, o sea, a veces me turno, ¿no? Extremo y a veces bajo lateral derecho, yo siempre digo que yo con tal de entrar entre las once yo voy a matar, o sea, en realidad, así sean mis amigas, así sea, yo voy a matar, o sea, en realidad, yo quiero jugar, si yo he salido de varios clubes es porque yo quiero jugar y quiero aprender y quiero equivocarme, ¿no? Entonces, toda posición, menos de arquera, yo juego, o sea, así no sepa, pues la aprendo, ¿no? Ser una jugadora multifuncional. Qué bueno que me estás comentando acerca de lo que vendría a ser las posiciones porque queremos saber la fecha de tu, bueno, tu debut, me imagino que será entre las primeras. Ojalá, Dios quiera, se pueda dar todo lo que, bueno, lo que tengo planeado porque son muchas cosas las que tengo planeadas, no te voy a negar que fue muy difícil al inicio, o sea, en realidad, son, la mayoría de las chicas juegan muy bien, todas juegan muy bien, gente de experiencia, gente que sabe la posición en la que juegan, edades, se podría decir que varían alguna de ellas y este, en realidad, fue un poquito difícil, un momento creí que iba a ser difícil lograr ser titular, no digo que ahorita tengo el espacio comprado, pero siempre voy a sacarme el ancho para siempre entrar entre las once y bueno, hasta ahorita estamos ahí y espero mantenerme igual. Algo de lo que quisiera saber, mejor dicho, es por ejemplo, de que yo recuerdo ver una historia en Instagram que es acerca de tú y Yui y luego Yui Municipal. ¿Tuviste algo que ver para que Yui venga? No, que tienes que decirnos, tienes que decirnos, señores. Producción, ¿Quieres saber la verdad o no? ¿Ya ven? No, bueno, en realidad, tú sabes que, bueno, soy muy pegada, soy muy pegada, en realidad, todas mis historias o es Sashenka o es Yui, las dos. Ahorita Yui en realidad se ha vuelto muy, una persona muy especial para mí, soy persona de pocos amigos en realidad. No, no. Bueno, íbamos a ir, si no me equivoco, después de tiempo no veía a Yui y a Sashenka, entonces íbamos a hacer un viaje a Paracas, una casa de Paracas. Y bueno, mis papás me dieron la potencia de poder invitarlas y pasar tiempo con ellas, ¿no? Y a mi hermano con sus amigos y fue en realidad una experiencia muy linda. Y bueno, ahí hablando, tú sabes que entre amigas no hay secretos, entre amigas se cuenta todo. Uy, uy. Entonces, bueno, hablando con Yui, Yui también quiere jugar, entonces yo conozco lo que Yui es, conozco lo bien que juega y bueno, sabía de su potencial y entonces lo primero que hice fue hablar con el señor Cristian, que es mi papá, y decirle, papi, hay que ayudar a Yui, hay que ver cómo podemos hacer para ayudarlas, O sea, siempre busco la manera de ayudar a mis amigas, siempre así, no sé, a mis amigas incluso trato de ver la manera de poder ayudar, o sea, sumar. Claro, yo entiendo ello, ¿no? Sumar eso, entonces, bueno, ahí hablamos con Yui y bueno, Dios, se dio, se podió dar la oportunidad de que ella pueda ir a municipal y ahorita estamos ahí, pues, de arriba para abajo. Hacerte esta pregunta suena muy ilógico, pero hay amistad, hay juego, en un momento ustedes han tenido que jugar en Alianza Lima como volantes ambas, en un momento, pero ahora que están en el porteo municipal, quiero que me cuentes y me digas exactamente con quién estás teniendo esa afinación para poder entrar a cancha y jugar, sentir esa confianza como que vas a dar el pase y sé que vamos a poder llegar a lograr un gol. O sea, ¿te refieres a alguien en el equipo de entre las once con las que más me lleve? Sí, obvio, con las que más te lleve. Bueno, en realidad, yo ya es mi amiga, sí, pero bueno, dentro del campo, cuando estamos jugando, normalmente estoy congeniando mucho con Yo y Mar, no sé si la llegan a conocer. En los entrenamientos también somos, tratamos de ser las primeras. Y las últimas en salir. Y las últimas, o sea, en los trotes estamos adelante, estamos corriendo, o ella me está alentando a mí o yo a ella, en realidad, es algo, una amistad se está haciendo muy bonita dentro del campo, también el gol que metimos hoy día contra Alianza fue que yo estaba haciendo la presión con Alisson Reyes y Alisson no sé qué hizo, que quiso rechazar, rechazó y se la terminó dando el pecho a Yo y Mar y Yo y Mar metió el gol. O sea, en realidad siempre hemos congeniado muy bien con ella en temas de sacarle el jugo a esa gente que en realidad entrena bastante, ¿no? Ya llega el momento Ibis Style en la cual a todas las chicas que vienen acá se lo complicamos. Viene el momento en la cual ellas deben decir su once ideal en la tablita de fútbol femenino para todos. Así que, producción, por favor, nuestra tablita del cuerpo técnico. Gracias. Gracias, chicos. Bien. ¡Espera! Aguanta, 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 aguanta. O Miguel Plumón. ¿Qué tal, qué tal? Ah, pues, ah, pues no sé, es así, pues. El mejor lugar para tomar desayunos está en el Ibis Style. ¿Y en qué horarios? Pues te cuento, de lunes a viernes desde las 6 y 30 hasta las 10 de la mañana puedes tomar un exquisito desayuno al precio de 48 nuevos soles. Y los fines de semana puedes venir con alguien súper especial a tomar tu desayuno. O quizás, si estás acá, ir también al Popular que es el restaurante del Ibis Style por solo 59.90 desde las 6 y 30 hasta las 12 del mediodía. Recuerden, estimados, que la Liga Femenina Plus Petrol comienza este 17 de marzo y tendremos casi un mes de preparación para el equipo ganador que irá a la Copa Libertadores 2023 en Colombia. ¿Quieren conocer al encargado de hoy del Ibis Style? ¿Lo quieren conocer? Jorge, por favor. Jorge, venga, por favor. Jorge, cuéntame, ¿cuáles son las promociones para las personas que vienen por fútbol femenino para todos? Bueno, este mes tenemos una promoción súper buena por San Valentín. Entren a nuestras redes y van a ver la variedad de promociones que tenemos para ustedes. Jorge, pero dinos unas en especial, así con cariño y con amor. Bueno, tenemos una en soles, un paquete en soles. Los invito a que entren a las redes, se van a llevar buenas sorpresas ahí. También tenemos el desayuno los abos y domingos, buenazo, súper completo, todo para ustedes. Y nada, bienvenidos, bienvenidos. Volvemos ahora sí con la solución. Después de que nos hayan pasado el plumón pudimos escribir exactamente quién sería el once ideal de Alison Sotelo. Alison, revelalo. Aquí está. Ay, producción y los niños especiales. Retrasado, pero llega. Por favor, cuéntanos cómo está su alineación táctica. A ver, como podemos ver, a ver, tú me ayudas. Dale. Aquí podemos ver a Aníbal Carpio, sería mi arquera, en realidad. Yo de lateral derecho, como ya se los he dicho. Alison Reyes, de Alianza Lima. Fefa Lacost, de Universitario de Deportes. Rosa Ros, de Muni. Camila Oliva, de F.S. Kías. Sandra y Alisson Azabache, estarían ahí en el medio, de Alianza Lima. Yui, Adriana Lúcar, de Alianza Lima y Sachenka, de Alianza Lima. ¿Y de DT, a quién elegiste? A Víctor García, mi superprofe. y a mi AT, a la profe Luchi. Ay, qué bravo, qué bonita. Ah, no, no, y falta. También tengo fotógrafo. ¿Quién? Es Omar Ulayah. Diego, te sacaron la vuelta. Y ahí, y ella espera, no, 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 Diego es de Muni. Y ahí, este, también, bueno, la que se va a encargar de las entrevistas, ahí al final del partido, Dinis. Ay, qué bonita. Vamos a darle doble postre, vamos a darle doble postre. Bueno, de verdad, Alison, te agradezco que hayas compartido tu once. Creo que es la parte más difícil de la entrevista. Sí, muy difícil. Pero no creo todavía que es más difícil, porque hoy estamos en sección, por favor, redoble de tambores, señor. Vierda, de estos efectos de sonido, me encanta. Me fascina, me encanta. ¿Saben qué te le vale por tema difícil? Y es que hoy, Alison Sotelo nos va a demostrar su talento. Así que, por favor, Alison. Bueno, ¿Qué nos has venido hoy a sorprender? Muy pocas personas saben que, bueno, yo canto, puedo cantar, no canto feo, por si acaso. Bueno, no soy de hacerlo con muchas personas, mucho menos, algunas de las personas que me conocen van a decir, ¿qué canta? Entonces, me lo tengo bien guardado ese secreto. Bueno, voy a cantar una canción de Daniela Arcur, es este, Apareciste tú. ¿Es una canción romántica? Sí, se podría decir que sí, es la que mayormente le canto, le canto a mi papá, a mi mamá cuando quieren que cante. No, es un amor puro y sincero todavía. Sí. Hasta que llegue el príncipe. No, todavía no, todavía no, para rato. ¿Esa producción es tan top, top que se adelantan? Están listos. Sí, todos. Amamos a nuestra producción. Y apareciste tú, llenándome de luz y amor, devolviéndome la fe, llenándome de dicha el corazón, sanando la herida que un día otro amor me dejó. Y apareciste tú, mostrándome en tus manos el camino, ahuyentando la tristeza y en tus besos, llevo la ilusión que había perdido. Muy pronto en concierto, Alison Sotelo y Zé Lucas a la entrada, señores. Muy pronto, muy pronto. De verdad, Alison, me emociona. Muy bonita canción. Y recordá que no tenemos cita para 14, pero ahí va, agujerando. Estamos, estamos igual. Yo salgo, tengo entrenamiento el día martes, el único que tengo en entrenamientos ahí. Es que en realidad nuestra vida es fútbol, entre, bueno, en tu caso, fútbol, estudios, entrenamiento, en mi caso, fútbol, trabajo, entrenamiento también. Ay, también, eso también. Comer, 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 ¿verdad? 20 chistosos que son chicos. En realidad, Alison, gracias por demostrarnos el talento que tienes. Qué hermosa voz. Sí, normalmente no, no, no cuento mucho esto, porque en realidad, como que me da un poco de vergüenza a veces, ¿no? Lo tengo bien guardado, muy pocas personas me han podido escuchar cantar, pero hoy día ha sido uno de los días que, de los pocos que canto, y bueno, espero que les haya gustado, Obvio que sí nos ha gustado. ¿Ustedes le gustó o no le gustó? Vamos a preguntar a las chicas de Libby. ¿Chicas de Libby, ¿les gustó la canción? Sí. Dije, chicas, y salieron los chicos. ¿Qué pasó? Sí, chicas, otra vez, ¿les gustó la canción? Sí. Ay, qué bien. En realidad, nos gustó a todos como cantaste, pero ahora nos vamos, a ir a una pausa comercial, chicos, por un minuto, y recuerden seguir en todas las redes sociales, al Ibis Style, pero eso sí, el San Isidro por ahora, porque por ahí vamos con más sorpresas. promoción del mes de febrero del Ibis Style de San Isidro. Por 290 soles puedes llevarte una noche romántica que incluye dos copas de espumante, el desayuno buffet recomendadísimo y una tabla de piqueos de bienvenida. Y estamos de regreso gracias a la producción del señor Panda Producciones. ¡Bienvenido! Ahora venimos con su bloque Soy Yo. ¿Te acuerdas de esa canción? Oye, esa canción se hizo viral. Por favor, producción, queremos que vieron la producción bailar Soy Yo. Pero solamente no están acá, porque vean cómo bailan Omar y David, pero están buenísimos, están buenísimos. Ahora sí nos vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué volei? Ay, la verdad, yo escucho ese, ese, ese título de volei y me, me enroncho, se me escarapela la piel, la verdad. Se me enchinan los, los velitos, en realidad este, bueno, mi hermana juega muy bien en el volei, o sea, es una chica que mata, todo eso, pero en realidad yo la acompañaba a jugar, pero en realidad más parecía a bullying, porque en realidad yo no sé jugar, no sé jugar, pero fuera broma, para pasar vergüenza, o sea, mi hermana pasaba roche conmigo, yo agarraba la pelota y sacaba medio raro, perdía los puntos, y ya llegó un punto que no me gustaba el volei, o sea, era pésima, pésima con el volei, y no, ni me lo recuerdes, por favor. Vamos a un pasaje más bonito, más dulce, un mejor pasaje, si pudiéramos volver al 2020, ¿qué le dirías a esa Alison cuando está comenzando con selección? Pucha, qué cosas, qué cosas no le diría en realidad, este, bueno, me encontraría un Alison recién empezando ese sueño, y sin saber lo que iba a lograr en unos dos años siguientes, ¿no? Pucha, le diría que siga entrenando, que no se relaje, que estamos cumpliendo nuestros sueños, y que vamos por más, ¿no? nos faltan mucho más para cumplir. Hablando de vamos por más, ganaste en Futsal con la UPC, con el profesor Quique. Sí, ganamos el Open, fue en realidad para mí algo nuevo, ingresar a la universidad y llevar ambos a la par, no es nada fácil estudiar y hacer fútbol, ¿no? En realidad son cosas muy difíciles, llevarlos al mismo tiempo. Bueno, yo normalmente iba a entrar a fútbol, como lo que hace la mayoría, que juega a fútbol en clubes, lo que yo hice fue entrar a la Futsal, y ahí encontré a Quique, bueno, Quique fue mi DT en selección en la SU-17, entonces ya había como que una, en realidad una afinidad, una congeniación con él, ¿no? Entonces, llego ahí, y bueno, Quique en realidad se encargó de enseñarme, a ver cómo es el Futsal, porque el Futsal al fútbol es súper distinto, es muy rápido, se saca de la mano algunas veces, entonces eran reglas que tenía que tenerlas claras, ¿no? Y bueno, llegué a aprenderla, y Quique me ayudó mucho en entrar a jugar, metí goles, y bueno, ganamos el Open, ¿no? Y de ahí clasificamos para jugar Fedup. Yo tengo ahí una pregunta, ¿con qué equipo se te hizo más difícil? ¿Con qué equipo se me hizo más difícil? Claro, con el Futsal, los dejamos en el Futsal, pero ¿contra quiénes se les hizo difícil el partido? Porque no siempre es fácil. Nos tocó con un equipo de provincia, que se llamaba Cusco, algo de Cusco, Universidad de Cusco, si no me equivoco, en nuestro grupo en realidad nos metieron, se podría decir que metieron a todos los fuertes, metieron a la Richie, metieron a la UPC, metieron a esos tres equipos, y ahí supuestamente si es que hubiera sido distinto la rodaja esa que han hecho, que estaba medio rara, estoy segura que la UPC hubiera llegado hasta el final, o sea, hubiéramos luchado un poco más y no hubiera sido tan difícil que nos hayan eliminado los cinco días, pero bueno, por algo pasan las cosas, ojalá el siguiente FEDU tengamos nuestra revancha. Ah, está perfecto. Mira, ya vienen esas preguntas, las cuales son un poquito personales, así que si tú deseas, lo dices, si no, no hay problema. No, todo para que tengan la primicia acá, con gusto. Uy, bueno. Ya, recuerden que ya viene el bloque de preguntas y respuestas, pero más que nada para poner a prueba a Alison, y ahí es donde viene el pay de limón. Uf, suculento. Todo por el pay. Todo por el pay. Alison, ¿qué DT ha sido el que te ha dado más herramientas para que tú te puedas desarrollar? Parece gracioso, pero justo este año me están pasando tantas cosas lindas que no la pienso al decirlo, y lo voy a mencionar hasta que, hasta que tenga mis 28 años, lo voy a seguir mencionando. Es el profe Víctor. El profe Víctor es mi primer, el primer DT que podría decir, y lo voy a decir, es el primer DT que es un formador, y entiende, me entiende completamente. Me apoya tanto, y en realidad es mi ayuda, es mi apoyo. En realidad, qué mejor que eso, no sentir el respaldo de tu profe, que te diga, equivócate, pero es lorita. En realidad, yo siento un alivio tenerlo a él como DT, es lo máximo para mí. Se han hecho match. Lo admiro demasiado, en realidad tengo un respeto profundo. No, y está perfecto, perfecto. Si fueras al extranjero, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Porque no tienes que esperar a los 28, te aviso. No, en realidad yo sí planeo, en realidad, a un corto plazo, ya buscar, poder salir del Perú, salir del país, cumplir mis sueños, en realidad jugar afuera, y tener ese rosé. Yo no la pensaría dos veces, si quisiera jugar, si se logra la oportunidad, poder jugar en el PSG, o en el Barça. Uno o dos. Muy bueno. No hay otra opción. Muy bueno. Pues en realidad, interesantísimo ello. ¿Qué opinas acerca de la... So, perdonen, perdonen, perdonen. Acá es una pregunta súper fuerte, y tu papi. Bueno, el señor Moisés lo sabe, que no es Moisés, pero le hicimos Moisés, porque abre también. Ni Moisés. Le decimos, ¿qué opinas sobre el acompañamiento psicológico para las futbolistas, Alison? Es súper importante, la verdad. Te lo digo por experiencia propia. Hay momentos en el que, a veces, se te cae todo, se te cae por la borda todo, y a veces, un mal día, te puede sacar en contra en un partido, o una mala noticia, inesperada, te puede sacar también de él. O malas experiencias, o vivencias pasadas, todo te saca factura, en realidad, al final, ¿no? Yo tengo la suerte de tener al lado, que es mi padre, que sea psicóloga deportiva, en realidad, y les comento que yo también pienso ser psicóloga deportiva, y bueno, es una carrera muy linda, en realidad, es una persona que, yo le cuento mis problemas, y me da la solución exacta, para poder evitarlos. A veces, hacemos juegos, escribir en un papel, y terminar, poner las cosas horribles, y quemar, y quemarlos, y hacer borrón y cuenta nueva, en realidad, ayuda bastante. Cada final de partido, el día de hoy, me imagino que voy a tener más tarde, una charla con él, sobre el partido, cómo me sentí, y en realidad, es un apoyo importante para todos, deberíamos tenerlo hasta gratis, y yo lo pienso ofrecer. Ya tenemos a Moisés ofrecido, no se preocupen, top, top, top 10. Y nos vamos ahora, con la última tanda comercial, señores, y regresamos con lo que les gusta a ustedes, los retos divisestales, regresamos chicos. No te olvides que las mejores habitaciones, las vas a encontrar en el LIMIS, está en el San Isidro, además cuenta con gimnasio propio, salas de conferencia, el restaurante popular, y habitaciones decoradas con murales. Regresamos amigos, y ahora con lo que son las preguntas, del mundial de fútbol femenino 2023, y datos curiosos, patrocinado por Iris Star de San Isidro. En esta temática, Alison, te explico, por cada pregunta bien contestada, postre. Tenemos premio. Exacto. Si te equivocas, yo como postre. Así que, equivócate. No, mentira, no mentira. Nos vamos con la primera pregunta de hoy. La selección de Uruguay, ¿va al mundial? Un momento de suspenso. Ya que los efectos especiales, chicos, ¿qué pasó? Juego a usted para producción. No, no, a dieta, porque son muy gordos, no mentira. Si no me equivoco, no va al mundial. Exacto. Muy bien, Alison. Muy bien. ¿Alison bien linda? Suavecito, ¿no va? Suavecito. Ya ves, se cuida, no como nosotros. Bueno. Nos vamos con la siguiente pregunta, Alison. ¿Quién es la selección que ha ganado más mundiales? Creo que más que obvio, la selección de Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, agarra el... Yo creo que se va a terminar comiendo todo el pastel. Poquito, porque si no, no corremos las 20 semanas. Doble postre para producción, dice. ¿Cómo se llama la mascota del mundial femenino? Tiene el nombre de Chinito. No le soble en producción, por favor. ¿Cómo que Katsumi? Chistoso, ¿no? Se pasaron. Se pasaron. ¿Cómo que Katsumi? Katsumi es futbolista de cristal, o sea, se pasaron. Voy a acusarlo, no, que se mete con ella. Buenísima futbolista. Una de las mejores futbolistas también de la Liga Feminina. Buenísima, se pasaron, ¿no? Locos ahí. Si no me equivoco, es Tatsuni, no Katsumi. Tatsuni. Muy bien, muy bien, muy bien. Terrible lo de producción. Ahora sí te meto en problemas, porque no te la puedo dar toda fácil. Ah, verdad, te cuento comer. Ella sí come despacito, no, está tranquila. Es que está, el boxe completo hace para ella. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la selección que participa por primera vez en este mundial? A. Irlanda. B. Marruecos. C. Vietnam. D. Zambia. O E. Todas las anteriores. Creo, si no me equivoco, todas las anteriores. ¡Bien! 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 Postre. ¿Tienes postre? Claro que sí. Ella sí, o sea, de poquitos a poquitos se está avanzando, ¿ah? Ahí vamos a ver. ¡Rico! ¡Ay, qué buena! Última pregunta y terminamos programa. ¿Cuándo comienza el mundial femenino? Ay, si me ahorraste. No me lo hice. Cinco. Cuatro. Tres. El diez. Dos. El veinte. Ya, veinte. ¿De qué mes? Un. ¿Qué? Producción, corte y dado a producción. No se paga. ¿Qué me sopla ahí y se van a comentar? Mira, la vez pasada Silvana no le han soplado, no le han soplado, has tenido suerte, has tenido suerte. cabezas a producción. Hoy hemos estado con Top Top también. Recuerden que la producción de hoy viene gracias al Panda Producciones, señor. ¿Cuál es, Alison? A ver, el veinte de... No, estoy viéndolos, no les soplen. No los estoy viendo. Volteense, por favor. De julio. Pan, colita. De julio. Bien, el veinte de julio, muy bien. Recuerden que el mundial femenino dura, mejor dicho, inicia el veinte de julio y termina el veinte de agosto. Exactamente treinta días de puro fútbol y por primera vez estarán treinta y dos selecciones jugando en Australia y Nueva Zelanda. También es la primera vez que se lleva a cabo con dos federaciones a cargo. Alison, muchísimas gracias por venir al programa. De verdad, ¿algún mensaje para las niñas? Bueno, chicas, sobre todo, primero agradecerles a ustedes la invitación a Fútbol Femenino para Todos, a Ibis y Styles por darnos un hermoso lugar. La verdad, me encanta, los invito. Bueno, decirles a las niñas que nos están viendo, bueno, decirles que acá nosotras estamos haciendo el trabajo duro para crear un mundo muy seguro para ustedes y que ya no existe ese miedo de decir que les guste el fútbol, que sea ya más normal y que, bueno, puedan cumplir sus sueños y ahí voy a estar yo si las puedo encontrar a alguna de ustedes, apoyarlas y no la piense. Exacto, bravo. Gracias a Ibis y Style por prestando sus instalaciones, pero recuerden, no es cualquier Ibis, es el Ibis de San Isidro, señores, así que por favor, vengan porque hay unos desayunos riquísimos y recuerden muy bien que pasar la náquita es un lujo. Gente, nos vemos, gente, chau, cuídense. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.